Dicen que juega con fuego Tarde o temprano, tarde o temprano se quemó Y yo me vine a quemar Y a ver tu cara morena Y por más que pase el tiempo Yo no consigo Yo no consigo Por diálogo Ay, el calor prima mía de que tuve aquí solo Ni tu caricia, ni tu abrazo Tarde o temprano se publica Y en España y Portugal Y en España y con Juá Y en España y con Juá por capitán la condesa que lo supo todo como se le va y me condena 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 y me condena